Asambleísta Daniel Mendoza. Muy buenas tardes, señora Presidenta. Buenas tardes, compañeros asambleístas. Quiero empezar primero, señora Presidenta, felicitándola por esa impecabilidad con la que ha manejado este tema tan crítico que ya está en los medios y que ha demostrado o ha evidenciado cómo esta asamblea tiene capacidad para debatir. Quiero también felicitar a todos los compañeros del bloque de país que aún teniendo criterios diversos, que aún teniendo posturas diversas, hemos podido llegar a un consenso que realmente demuestre que somos un bloque unido, que somos un bloque que vamos a continuar trabajando como bloque. Pero quiero también mencionar que para mí lo más importante es partir del respeto, el respeto a la libertad de pensamiento, el respeto a tener diferentes sistemas de creencias. Y esto lo digo, creo que con cierta autoridad, porque soy terapeuta certificado en programación neurolingüística y no ha sido una sola vez la que me ha tocado a mí personalmente conversar y tratar con víctimas de abusos sexuales que han tenido que resolver o tomar decisiones sobre embarazos no deseados. Entonces, para mí, cuando escuché las diferentes intervenciones de los compañeros asambleístas y escuché las diferentes posturas de diferentes sectores del mismo bloque, ambos estaban defendiendo única y exclusivamente un sistema de creencias. Y básicamente, un sistema de creencias o una creencia es una idea que tiene muchas referencias. Todos nosotros tenemos creencias. Y la creencia es más fuerte o más sólida en base al número de referencias que tengo sobre esa idea. Por lo tanto, una persona que ha vivido de cerca un caso como este, lógicamente, va a tener un sistema de creencias distinto a alguien que no lo ha vivido. Pero eso no significa que uno sea bueno y el otro sea malo. Simplemente son sistemas de creencias. Por eso quiero reiterar que lo importante es partir del respeto. Y felicitar nuevamente al bloque, felicitar nuevamente a usted, señora Presidenta, por la impactabilidad en la que ha manejado este tema tan importante para el país, porque no estamos tratando un tema que va a quedar solamente en esta Asamblea. Estamos tratando algo que va a regir el país y el futuro de muchísimas mujeres, jóvenes y adultas que puedan tener una situación similar. No se puede legislar en base a inferencias o en base a presunciones. No se puede determinar el futuro de una criatura que no ha nacido y decir que porque viene de un embarazo o de una situación no deseada, esa persona está condenada a fracasar. Eso es falso. Eso no es posible. Yo no soy quien para hacerlo. Y como legislador no lo voy a hacer. No puedo hacerlo. No puedo inferir sobre el futuro de una criatura que no ha nacido. De hecho, incluso, hay un sinnúmero de ejemplos. Quiero citar a un autor muy reconocido que se llama Rick Warren. Él es un pastor, autor reconocido, y en un libro que se llama Una vida con propósito, tiene una frase muy interesante que dice no existen hijos o criaturas accidentales, existen padres accidentales. Si bien es cierto, un embarazo debería ser el resultado de una relación de amor entre un hombre y una mujer, eso no necesariamente se cumple el 100% de los casos. Mi creencia personal sobre un embarazo de esta naturaleza o un embarazo cualquiera, es que cada criatura es una demostración, es la demostración más pura de amor, pero de Dios hacia la humanidad. Es un mensaje que dice yo todavía creo en ustedes, por eso envío un nuevo ser. No necesariamente una demostración de amor entre hombre y mujer. Entonces, padres accidentales definitivamente sí pueden haber. Y los hay un montón. Pero hijos accidentales no hay. Cada niño viene con un propósito. Cada criatura viene con un propósito a esta tierra y nosotros no somos quién para decir esa criatura no debe nacer. Yo me solidarizo y realmente entiendo, lo entiendo porque repito y quise explicar esto al inicio, he tratado personalmente como terapeuta certificado en programación neurolingüística con personas, con mujeres, con jóvenes, principalmente jóvenes, chicas de 16, 17 años que han tenido abusos sexuales y que han tenido que afrontar una decisión de esta naturaleza. Pero no necesariamente una chica que ha tenido o ha sufrido un problema tan grave como un abuso sexual va a truncar su vida porque tiene un embarazo de esta naturaleza. No lo va a hacer. No hay garantía de eso. Es tan posible que esa chica utilice esa situación para una motivación personal como tan posible para que realmente le afecte en su futuro. Entonces no somos quién para determinar eso ahora. Un caso muy específico. Para entender un poco por qué los hijos no deseados no necesariamente están condenados al fracaso. ¿Saben quién fue uno de los hijos que principalmente fue no deseado y marcó su vida? Steve Jobs, el presidente de la compañía que marcó el futuro de la tecnología en el mundo. Alguien que cambió el planeta fue un embarazo no deseado y la madre lo dio en adopción. Y Steve Jobs utilizó ese pasado, esa experiencia como motivación. Entonces no podemos tener una inferencia, una presunción en base a algo que no tenemos la capacidad de hacerlo, pero sí debemos normar y sí debemos tipificar en este código qué hacer cuando hayan casos de esta naturaleza. la asistencia que debe tener una joven o una mujer que pasa por esta situación. Eso es importantísimo, porque eso va a determinar qué va a hacer esa persona con esa criatura y qué va a hacer esa mujer con su vida propia. Entonces, no podemos nosotros, repito, legislar en base a presunciones. En las diferentes conferencias o seminarios que he podido dar, yo utilizaba siempre un concepto que es un axioma esotérico que dice que realmente el ser humano crece más, tiene el mayor desarrollo cuando se encuentra en el borde, en la línea entre el caos y el orden. Estar en la línea entre el caos y el orden quiere decir que tengo mayor problema. Desear una vida más fácil no me va a promover el desarrollo. Para eso me quedo en mi casa mirando el cielo y no pasa nada con mi vida. Mientras más problemas tiene un ser humano, mayores de crecimiento, cuando no colapse. Por eso es importante tener ese acceso a asistencia profesional que pueda lograr que no colapsen estas personas que sufren estos problemas. Pero en la ley, en el código, no puede quedar tipificado algo en base a una presunción, a una inferencia. Tiene que quedar tipificado lo que es justo, el derecho a la vida. Debemos defender siempre y ante todo el derecho a la vida. Esa era la reflexión que yo quería presentar hoy a este pleno y dejar claro que, como lo han dicho muchísimos compañeros, no se está tratando algo intranscendental. Estamos tratando el futuro de nuestro país y estamos tratando cómo va a manejarse la justicia en nuestro país con esta revolución ciudadana que ha venido dando resultados y que no puede ahora hacerlo diferente. Entonces, ha sido para mí muy grato ver este oxigenamiento en nuestro bloque. Saber que existen posturas distintas, pero saber que se puede llegar a un consenso y a un solo criterio. Saber que se está trabajando en equipo y se continuará trabajando en equipo. Muchísimas gracias, compañeros.